El fuego del pecado En esa época la testosterona estaba hasta acá y la inconsciencia era mayor Desata un infierno Desde que estoy casado con Amanda Miguel Tuve algunas circunstancias de romances pasajeros Que puede ser incontrolable Las oportunidades me siguen sucediendo Mantuviste una relación con San Majay Gustavo Adolte Infante presenta a Diego Verdaguer En Memorias del Minuto que Cambió Mi Destino Mañana a 10.30 AM En Imagen Televisión ¡Gracias!